Música No sé que me duele más levantarme a esta hora o lo que voy a hacer Las dos Ahí te voy para que no te vayas solo Hola que hace No sé dónde chingamos a poner el tatuaje No sé dónde Yo traje varios tamaños, unos más grandes que otros Aquí vamos a dar vuelta a la derecha Están muy grandes Este es para el ombligo A lo mejor no está Trajimos a la víctima, Billy Buenas tardes No sé si me duele más No sé si no se me duele más Me duele más No sé si me duele más Se me hace bien en cualquier parte de ahí Ay Mira que el pobre me da Sé lo que se siente Ya cambió la técnica Listo, ya terminamos Si ¿Está bien? ¿Cuándo me iba a hacer un tatuaje de Leviathan? Esa roba se llama así Así, pero sin raíz ¿Está bien? ¿Estamos viendo el chino? ¿Estás viendo el chino? ¿Estás viendo el chino? ¿Estás viendo el chino? Hola In the dark Look at you Look at you In you Ahahahahah Ahahahahahah Hey boy boy ¡No, no, no! ¡Bravo! ¿Ya estuvo? Casi. Voy a empezar a cantar una canción de Leventan que espero que les guste que dice... ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Es el duro! ¡Ya! ¡Yú find yourself! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! Oye, qué buena suena para tatuarse esa madre, eh. ¡Diez! No, si duele, por ejemplo, cuando... ¡Ni madre de usted porque es un pinche puto, wey! ¡Leviatán! ¡Me estoy tumbando la cámara! ¡No, porque es un pinche puto! ¡Leviatán! ¡Me duele como la verga, wey! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay, no estoy agantándome el pie, wey! ¡Jalas! ¡Que le jalas! ¡No! ¡Está con lápiz, wey! ¡Esta madre! ¡Ah! ¡Es bálsamo! ¡Ahí está su puto pinche! ¡Me duele! ¡Yo no puedo ir! ¡Cállese usted porque es un pinche puto también! ¡Y la terruga! ¡Y el de rey y Joaquén también! ¡Y usted ni levanta la pinche cabeza a la verga! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ahí está su pinche diseño! ¿Ya? ¿Contentos? ¿Ya contentos, eh? ¡Órale! ¡Ahora sí ya puedes trabajar! ¡Ay, con permiso, eh! ¡Ay, con permiso, eh!